Julian Assange rompió su silencio tras salir de prisión en junio. El fundador de Wikileaks se presentó el martes ante una comisión del Consejo de Europa, una organización no vinculada a la Unión Europea que se dedica a promover los derechos humanos en este continente. El australiano pasó los últimos 14 años recluido entre la Embajada de Ecuador en Londres y la cárcel británica. No soy libre hoy porque el sistema funcionó. Soy libre hoy porque tras años de encarcelamiento me declaré culpable de haber hecho periodismo. Me declaré culpable de informar al público de la naturaleza de esa información. Su liberación se produjo en virtud de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, por el que se declaró culpable de obtener y divulgar información sobre defensa nacional, entre ellos relatos de ejecuciones extrajudiciales e informaciones sobre aliados. Declarado hombre libre por la justicia estadounidense, volvió a Australia y se reencontró con su familia. Desde entonces no se ha dejado ver mucho, aunque Wikileaks y su esposa Estela, que lo acompañó en su testimonio, han ido brindando algunas informaciones. Gracias. 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 Gracias.